La aclamada obra, La Dama de las Camelias, nos narra la historia de Margarita Gautier, una entretenida del siglo XIX, quien luchó por sobrevivir a los estándares impuestos para las mujeres como ella por la sociedad parisina de la época. En este camino, Margarita se enamora de un joven abogado, el cual contaba con un nivel económico muy por debajo que el de ella. Eso no impidió que al pasar del tiempo, ambos se enamoraran perdidamente uno del otro, logrando así catalogar un tanto obsesivo el amor que le profesaba Arman a Margarita. En el transcurso de la novela, ambos personajes luchan constantemente por mantener la relación a flote, pues existían problemas de por medio que impedían que su felicidad alcanzara el máximo esplendor. Uno de ellos era el trabajo de Margarita, el cual le había servido de sustento durante la mayor parte de su vida, y el obligarla a dejarlo posteriormente traería consecuencias negativas para su economía. He aquí un perfecto contraargumento a una de las frases que más me llamó la atención de esta obra. Los sentimientos más castos solo provienen de damas castas, pues finalmente descubrimos que Margarita logró abandonarle sus viejos hábitos para entregarse completamente al amor que Arman le profesaba, logrando así que ambos vieran felices durante un lapso. El desenlace de esta obra tiene como factor principal el abandono de nuestra protagonista a su amado, logrando que éste le guarde un gran rencor y optara por venganza, provocando así que Margarita, quien ya estaba en un estado avanzado de la tuberculosis, se autodestruyera e incluso entrar en un estado avanzado de psicosis en la última etapa de su enfermedad. Finalmente, Margarita fallece un 20 de febrero de 1847. Y ya estáis claro. Gracias.